¿Vamos a llamar a Carabinero? Ya, estaba bueno en la comunidad, ¿entendí? ¡Salgan! ¿Qué me está mostrando? ¿La pistola que tiene en el bolsillo? Fue esta la imagen que literalmente gatilló que la Fiscalía de Pichilemu solicitara la orden correspondiente para poder hacer ingreso a la residencia de la familia Jaramillo en la bullada playa Mónaco de esta comuna. Esto a raíz de la denuncia de que el propietario de este fundo amenazó a un grupo de personas para que hicieran abandono del lugar. El video fue clave para que se iniciara una investigación logrando finalmente la orden de entrada y registro la que se concretó el pasado martes y desde donde se incautaron dos armas de fuego las que no cuentan con el respectivo registro. Es preciso aclarar que esta diligencia se desarrolló sin oposición de ninguna persona toda vez que el propietario no se encontraba en el domicilio no obstante a ello sirvió como testigo de la diligencia a un trabajador de dicho fundo. Nosotros en el mes de abril recibimos una denuncia en primera parte de don Guido Jiménez quien denunció que al momento de acceder al fundo Mónaco fue repelido por el propietario de este lugar, el señor Renato Jaramillo quien con un arma de fuego, aparentemente un revólver según lo que se veía en un registro de video lo habría intimidado para que saliera del lugar. Eso más una denuncia que le hicimos además del Ministerio de Bienes Nacionales permitió iniciar una investigación por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego se despacharon los oficios respectivos a la unidad fiscalizadora y con base en aquella información se logró determinar que el señor Renato Jaramillo no mantenía un arma del tipo revólver inscrita a su nombre por lo cual con base en aquello se pidió una orden al Tribunal de Garantía Vichilemo la cual fue concedida para realizar el allanamiento del domicilio del señor Renato Jaramillo en ese procedimiento que se gestó en horas de la mañana en el dormitorio del señor Jaramillo se encontraron dos armas que no están inscritas a nombre de él una corresponde a un rifle marca Winchester y el otro a un revólver marca Rossi calibre 38 que por sus características correspondería al arma utilizada para intimidar al señor Guido Jiménez en el mes de abril del presente año con base en aquello se incautaron las armas en cuestión se van a realizar los peritajes pertinentes y posteriormente vamos a formalizar investigación en contra del señor Renato Jaramillo por el delito ocurrido en el mes de abril como también por la eventual tenencia ilegal de armas de fuego respecto de la otra arma a ver, en concreto son delitos asociados al artículo 9º de la ley de control de armas que sanciona la tenencia y porte ilegal de armas de fuego básicamente cualquier persona que mantenga un arma en su poder o dentro de su dependencia sin tener las respectivas inscripciones y autorizaciones cae en aplicación de esta figura es decir, el delito que yo le acabo de mencionar en el video no se escuchan amenazas propiamente tales ni tampoco hay un uso directo del arma en contra de la persona solo un acto de intimidación de todas maneras está pendiente dentro de la instrucción que se le encargó a la SIP verificar si hubo amenazas que se hayan cometido antes de la grabación del video no, al día de hoy él no se encontraba en el lugar entendemos que estaría fuera de la comuna por lo cual vamos a evaluar con él posteriormente la solicitud de alguna orden para formalizarlo o derechamente la orden de detención otro capítulo más de este caso que a pesar de lo resuelto e indicado ya por la corte de apelaciones de Rancagua y a lo mencionado por el ministerio de bienes nacionales sigue causando controversia salgan que me estamos echando la pistola que tiene en el bolsillo con alemán y y y y Gracias por ver el video.